Nuestra parte de entrenar a Cariló, a Pinamar, que no tienen cancha de agua, solamente tienen cancha de arena, creo que nos fortalece mucho como equipo, sabemos el objetivo que tenemos, a pesar de que se pospuso un año, estamos muy seguras de que queremos llegar bien a Tokio, y por eso nos fuimos a hacer esas preparaciones físicas a Cariló y a Pinamar, que gracias a Dios nos recibieron bárbaro, y pudimos tener todo a nuestro favor para seguir entrenando. Y al principio era como un poco de tristeza, frustración de que se había pasado un año, porque un año es un montón, pero creo que el equipo lo tomó muy bien, en la cuarentena estuvimos tres meses encerradas hasta que nos dieron el permiso para poder arrancar a entrenar en el Senar, creo que es un orgullo ver al equipo cómo volvió, porque tres meses de entrenar en nuestras casas no es fácil, volvimos la verdad que bastante bien, nos pudimos recuperar bastante rápido el ritmo del entrenamiento, y con estas concentraciones que estuvimos haciendo, que le pusimos el enfoque a lo físico, la verdad que creo que vamos creciendo mucho y vamos por buen camino, pero bueno, es una situación dura, que también es el día a día, ver cómo evoluciona todo, pero tratando de tener los cuidados necesarios para que no nos agarre el virus, y poder seguir entrenando y seguir sumando. Nosotros arrancamos a entrenar en el Senar, cada una dormía en sus casas, y ahí vamos a entrenar al Senar, e hicimos una primera concentración en Pinamar, nos alojamos ahí en el Hotel Sentiva, hicimos toda la preparación física, porque ya te digo, cancha de arena tienen, y hacíamos hockey pista, así que en cuanto a lo técnico nos preparamos en eso, pero fuimos más como a enfocarnos en la parte física, que después de tres meses estar encerradas nos costaba, y nos teníamos que poner a punto, así que esas dos concentraciones, estas dos burbujas que hicimos, fue más para enfocarnos en esa parte, y bueno, creo que están muy buenas, porque uno acá, viviendo en Capital, o bueno, donde uno viva, vuelve a su casa, yo tengo la posibilidad de vivir sola, pero hay gente que vuelve con sus familias, entonces ir a entrenar y volver a su casa no era lo más sano, o era un poco, qué sé yo, un poco peligroso se le puede decir, pero bueno, en estas concentraciones que nos alojamos todos en un hotel, estamos en burbuja y todo, nos pudimos cuidar un poco mejor. Bueno, cuando arrancamos de entrenar nos hicimos un hisopado, para ver si estábamos todas sin el virus, para poder arrancar a entrenar en el cenar, y después cada vez que nos fuimos a Tinamaria, a Cariló, antes de viajar teníamos que tener un hisopado, que a todas no es negativo, para poder entrar allá, y después, como he dicho, tratar de cuidarnos y ser conscientes cada una, porque somos como 30 personas entrenándonos de cuerpo técnico, así que somos un montón, pero creo que está en el cuidado personal la clave, y ser conscientes de toda esta situación, pero si nos estamos haciendo hisopados cada vez que viajamos a donde nos reciban. Directamente hisopados, no como algunos planteles que hacen test serológicos, directamente hisopados, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Media brava? Y complicado, yo soy medio miedosa, o me da un poco de impresión que me metan un hisopado por la nariz, pero bueno, nada, es cuestión de respirar, son 5 segundos, la realidad es esa, se pasa rápido, pero bueno, pienso que ese hisopado es para que me pueda ir a entrenar afuera a Cariló y a Pinamar, que está muy lindo, así que trato de pensar en eso cada vez que me lo hacen. Ahora tenemos unas semanas en nuestras casas, así que estamos entrenando acá, y el lunes vamos a arrancar a entrenar en el Senar, y la idea es hacer otra concentración en Pinamar, Cariló, en fines de noviembre, principios de diciembre, para allá después las vacaciones de las fiestas, pero la idea más o menos va a ser esa, obviamente que como está todo el panorama va a poder ir cambiando, pero más o menos la planificación va a ser esa. Oficialmente en abril arrancaría la Pro League, que es lo que se cortó este año, es el torneo que se cortó este año antes de los Juegos, la retomaríamos nosotros en abril, pero bueno, la expectativa de lo que pase, de los rebrotes, de si está todo bien como para poder viajar, pero la idea oficialmente está eso, y supongo que la pretemporada querrán organizar algunos partidos, pero bueno, todo depende de cómo evolucione todo. Nos caracteriza que somos muy competitivas, que cada una quiere ganar su lugar, lo más lindo de eso es que es sanamente, entonces cada una quiere ser la mejor versión de una para sumar al equipo y para ganarse un lugar, como vos decís, porque no deja de ser una competencia, pero lo lindo que tiene este equipo es que la realidad es que hay una alegría muy linda, una energía muy linda, unas ganas de pensar en ese Juego Olímpico y llegar de la mejor manera, así que todo eso se vive en el día a día y se siente en el día a día del equipo que quiere crecer, y eso es lo más lindo. ¿Y tu situación en el club y qué podés contarnos de tus compañeras en las distintas instituciones? ¿Cómo se encuentran hoy? Sí, sé que muchos clubes arrancaron a entrenar, en particular en mi club no arrancaron, mi club también es un colegio, el St. Catherine's Moreland, así que todavía no lo abrieron, no lo habilitaron, están yendo a hacer un parque un poco de físico, a correr, a veces ya con algunas pesas que agarran del club, pero más o menos que viene un poco parado ese tema. Sé que algunos clubes arrancaron, en Pilar, bueno, el panorama empieza a ser ese, sé que creo que Belgrano Atlético arranca este sábado, así que se van a juntar a hablar creo que con la chaval, como para ver si habilita el club, pero estamos ahí también a la expectativa de desnoticias, a ver si arranca. Gracias a Dios, el Enar nos pudo dar en esta cuarentena algunas barras, algunas pesas, así que estoy bastante equipada como para hacer mi preparación en mi casa. Yo también vivo en un campo, así que tengo bastante verde para correr, eso me viene muy bien, y tratar de disimarme un poquito de todo, y estar con la familia, que también despejar la cabeza está bueno.